Diccionario. Arroba diccionario. La descortesía es la falta de respeto, amabilidad o consideración en el trato hacia los demás. Se manifiesta a través de comportamientos o actitudes que no siguen las normas básicas de cortesía o etiqueta social, como ser grosero, desatento o indiferente. La descortesía puede expresarse mediante acciones o palabras que resultan ofensivas o insensibles, causando malestar en las personas que la experimentan. Este tipo de actitud puede deteriorar las relaciones interpersonales, ya que refleja una falta de empatía y respeto hacia los demás, generando un ambiente tenso o poco agradable.